Hola, ¿qué tal? Yo activo. Siguiendo con el tema de las hemas, hoy vamos a hablar de una de las piedras más conocidas por su belleza y porque ha sido utilizada por los humanos desde hace muchísimo tiempo. Esa piedra es la obsidiana. Y si no hay más nada que decir, comencemos. Hablando técnicamente, la obsidiana es una roca imia que se presenta como un vidrio natural que se forma por el enfriamiento súper rápido de la lava rica en sílice, que es expulsada por los volcanes. La obsidiana es extremadamente rica en sílice, tanto así que de 65 a 80% de su composición es sílice. Posee bajo contenido en agua y tiene una composición química muy similar a la riolita, que es otro tipo de roca volcánica. La obsidiana tiene un brillo vitrio y es un poco más dura que el vidrio de una ventana. La obsidiana tiene un brillo muy reflectante. Debido a este brillo, la obsidiana se usa mucho para la decoración y para la joyería. La obsidiana no siempre presenta un color negro oscuro, ya que viene en una variedad de colores. En este video hablaremos de 8 variedades diferentes de la obsidiana y cómo se formaron. Pero primero te responderé algunas preguntas frecuentes sobre esta roca. Primero, ¿para qué sirve la obsidiana? La obsidiana se ha utilizado a lo largo de la historia para fabricar armas, implementos, herramientas, adornos, espejos y muchas otras cosas. Y esto debido a su fractura concoidal, que genera superficies curvas suaves y con bordes muy afilados. Los artefactos de piedra más afilados se fabricaron con la obsidiana. Los nativos americanos y muchos otros pueblos, incluidos los de las antiguas civilizaciones azteca y griega, usaban la obsidiana. ¿Cómo se forma la obsidiana? Como ya te dije, la obsidiana es una roca ígnea, que se origina por el enfriamiento rápido de la lava rica en sílice, que es expulsada por los volcanes. ¿Dónde se encuentra la obsidiana? Algunas de las ocurrencias más conocidas de obsidiana se encuentran en el monte Ecla, en Islandia, las islas Olli, en las costas de Italia, y en Obsidiana Cliff, en el Parque Nacional Yellowstone, en Estados Unidos. La mayoría de la obsidiana se encuentra asociada con rocas volcánicas y forma la parte superior de la roca reolítica en los flujos de lava, aunque también puede ocurrir como bordes delgados en diques. ¿La obsidiana es una piedra preciosa? La respuesta es no, pero las piedras de obsidiana a veces se usan como piedras semipreciosas debido a sus colores atractivos y variados. Y si te interesan las piedras preciosas, por acá arriba, te dejo mi video con 10 tipos de piedras más costosas que los diamantes, para que vayas a verlo. Y antes de mostrarte los tipos de obsidiana, te tengo una pregunta. ¿Ya te suscribiste al canal? ¿Qué estás esperando? Acá en el botoncito rojo. Ok, del primer tipo de obsidiana al que vamos a hablar es también el más común. Esta variedad es la típica obsidiana negra, la que la mayoría de la gente está acostumbrada. Tiene una dureza de mosh de 5 a 6 y generalmente contiene de 65 a 80% de sílice o dióxido de silicio en peso. La segunda variedad obsidiana contiene una mezcla de coloración roja y negra y se conoce como obsidiana caoba. Te cuento que la coloración roja es causada por inclusiones significativas de hematita y magnetita, que no es más que minerales de hierro. La tercera variedad de obsidiana contiene pequeños cristales blancos redondeados dentro de una matriz negra. Estos cristales blancos se parecen un poco a los copos de nieve y por lo tanto esta variedad se llama obsidiana copo de nieve. Los cristales blancos son un mineral de sílice de alta temperatura, conocido como cristobalita, que puede formarse por encima de los 1470 grados centígrados o 2680 grados Fahrenheit. La siguiente variedad obsidiana se conoce como obsidiana brillante. La obsidiana brillante se refiere a varios tipos de obsidiana que contienen solo un color secundario dominante, que a menudo parece como destellos de grano fino. Esta coloración secundaria ocurre debido a inclusiones muy pequeñas de agua que quedan atrapadas durante la formación de la obsidiana. Si estas pequeñas burbujas se estiran hasta quedar casi plana, pueden reflejar cierto color. Por lo tanto, la obsidiana brillante puede presentarse como cualquier color. Los colores más populares incluyen la obsidiana con brillo dorado, plateado, verde y azul. Esta colorida variedad de obsidiana se conoce como obsidiana de fuego. Tiene una cualidad idilicente. El fuego en esta variedad de obsidiana es causado por delgadas capas de magnetita que tienen aproximadamente el grosor de una longitud de onda de luz. Como resultado, la obsidiana se presenta con bandas de diferente coloración. Existe una subvariedad de obsidiana de fuego y esta es conocida como obsidiana arcoiris que describe una variedad colorida que tiene bandas de coloración mucho más gruesas. La sexta variedad de obsidiana contiene una pieza de obsidiana negra con una matriz blanca y se la conoce como lágrimas de apache. Aunque esto también se puede usar para describir pequeños pedazos de obsidiana que caen de la matriz blanca y se redondean con el agua, la matriz blanca es un tipo de vidrio volcánico hidratado conocido como perlita. Esta roca que ves acá de colores extraños es una variedad obsidiana y se conoce como obsidiana cacahuate. Se encuentra en México y describe una matriz de color negro a gris con cristales circulares de color marrón rojizo que no es más que feldespatos de tipo oligoclasa rojo. Y la variedad final de obsidiana en esta lista es una subvariedad de obsidiana cacahuate. Además de los cristales circulares de color marrón rojizo, esta variedad contiene un patrón de feldespatos de grano fino que se asemeja a una explosión de fuegos artificiales. Como resultado, esta variedad es conocida también como obsidiana starburst. Y eso fue todo por este video GeoActivo. Te dejo por acá este botoncito para que te suscribas al canal y por acá este otro video por si te interesa. Y nos vemos en el siguiente episodio de Geología Activa.